Los personajes tampoco actuaban como siempre. Durante la primera parte, Homer estaba muy cabreado. Marge se veía deprimida, Lisa ansiosa, y Bart parecía estar lleno de ira y odio hacia sus padres. El capítulo contaba un viaje en avión de la familia Simpson. Todo se volvió oscuro cuando Bart, por hacer una travesura, abrió una ventana del avión y fue succionado hacia afuera. Y aquí viene lo curioso. La imagen del cadáver de Bart apenas estaba animada. Era muy realista. Se cree que la idea de Matt Browning era representar la vida de forma animada y la muerte de forma más realista, pero nunca antes se había visto algo así. Esa primera parte se despidió con la imagen del cadáver. La segunda empieza con Homer, Marge y Lisa sentados en la mesa de la cocina, llorando. Pero ese llanto no parecía terminar y traspasaba la pantalla. Era tan realista que ponía los pelos de punta. La animación de los personajes comenzó a decaer mientras seguían llorando y a mayores se escuchaban murmullos de fondo, como si alguien estuviese justo al lado de la persona que está viendo el extraño capítulo. En la ventana de la cocina se podían ver caras mirando a la familia Simpson, pero era imposible distinguirlas porque parecían parpadear constantemente. Mientras, a ellos se los veía alargados, como deformados y con extraños colores. Toda la segunda parte es llanto, pero un llanto que hace que el espectador se sienta muy incómodo, como si estuviese pasándole a él. La tercera parte empezaba con un año después. Homer, Marge y Lisa estaban extremadamente delgados y seguían sentados en aquella mesa. No había rastro de Maggie o de las mascotas, y de repente deciden ir a visitar la tumba de Bart. Springfield se veía totalmente desierta, y mientras caminaban hacia el cementerio, las casas iban pareciendo cada vez más decrépitas, como abandonadas. Cuando llegaron, el cuerpo de Bart podía verse frente a su tumba, igual que en la primera parte del capítulo. La familia comenzó a llorar sin parar, y entonces la cámara enfocó al resto de tumbas. En ellas se podían leer los nombres de cada estrella invitada a la famosa serie. Lo curioso es que en esa primera temporada, algunos ni eran conocidos, ni se sabía que iban a participar en el programa. Todos tenían marcada su fecha de muerte. Las fechas coincidían con las de las personas que habían muerto desde entonces. ¿Cómo era posible si había ocurrido después de la creación de ese capítulo? Pero todavía quedaba algo más tétrico. Los que seguían vivos tenían todos las mismas fechas. ¿Será un capítulo vivo que se reajusta solo con el paso del tiempo? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales.